Vamos a oír ahora una perruca de este trío maravilloso Quintero León y Quiroga. Cárcel de Oro en la voz de Macarena Soto. Aplausos 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 A una oscura cuando me sana vas a ir purificada Si de nuevo en mi gana te volviera a vivir Si de nuevo en mi gana te volviera a ir purificada Si de nuevo en mi gana te volviera a ir purificada Si de nuevo en mi gana te volviera a vivir En mi gana te volviera a vivir Si de nuevo en mi gana te volviera a vivir